Hola a todos, bienvenido a un nuevo video. En el video de hoy vamos a estar haciendo un té de fruta que es excelente para los más pequeños de la casa. A mis niños les encanta, eso creo. Anyway, a mi me gusta por su rico y dulce sabor. Ya el mío está hecho, como pueden ver. Estoy disfrutando de él. Le puse un limón adentro, una rodita de limón. Y el olor es exquisito. El olor a fruta con limón y canela, wow. Y no tiene que echarle azúcar ni bien. Como la fruta trae su propia fruta, su propia azúcar, sabe. Y huele exquisito. Mmm, wow. Bien rico. Nada mal para estos días tan fríos que estamos teniendo. Súper frío. No puede llamar un buen té caliente. Y un té que lo puede beber la familia completa. Sus niños. Y todo. Entonces, si quieres saber cómo hacer este rico té, Por favor, continúa viendo este video. Y no olvide en regalarnos un like. O un me gusta. Comentar en qué otro video te gustaría de mi receta que ustedes seguiden. O lo que quieras hacer. Y nos vemos en el próximo video. Y nos vemos. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Bye. Para hacer nuestro té necesitamos una pera. Ay, yo cogí esta. One. Que según Google en español es ciruela. Necesitamos tres ciruelas. Dos manzanas. Y un limón. Puede ser amarillo o verde. Muy bien. Ya mis frutas están lavadas y limpias. La les dejo un minuto en agua. Y después la dejo muy bien. Y también necesitamos un palito de canela. Yo uso esta. Se la vamos a aportar. Oh, ya la vamos a aportar. Muy padrito. Muy pequeño. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Para que se enfríe y coja un poquito de color. No hay que echarle azúcar ni nada. Sabe bien rico así como está. Vamos a dejarlo un rato para descolarlo y ver como se da. Ok chicos, chicas, ahora que nuestro té está más o menos frío, menos tibio, lo voy ahora a cambiar aquí. Para después, lo voy a recambiar aquí, para después pasarlo a... Hay que hacer un dulce de fruta también. No es tan rico, simplemente con esta misma agua, con esta misma agua que tengo aquí, le echo azúcar y bateo las frutas para que se trampan y se vuelve un dulce exquisito. Otro día en otro video voy a hacer un dulce de frutas. Ah, pero huele rico, me da pena saber estas frutas, de lo ricos que huele. Aquí tenemos las frutas, que es riquísima y el té. ¡Gracias!